Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur Nº 201, Colonia Centro en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Noticias del Dien, donde le damos a conocer en alrededor de 10 minutos la información más relevante dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan y también dentro de lo que es el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo y ya dentro de lo que es el estado de Puebla. En nuestra primera nota realizan muestra gastronómica dentro de la Feria Tlaxcala 2018. Los mejores sabores y recetas de las distintas regiones del estado se presentaron en la muestra gastronómica de la Feria de Tlaxcala 2018. Fue una tarde llena de exquisitos olores y presentaciones que despertaron el apetito de los comensales. Al respecto, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, destacó que Tlaxcala se posiciona en el plano nacional como un destino turístico gastronómico con recetas de rescate. Estos ingredientes de rescate y muy nuestros también se muestran no solamente en lo tradicional sino como se dice en la cocina contemporánea, incluso en la cocina gourmet. Lo importante es que no se pierda los elementos y lo que tenemos en nuestra milpa, en nuestros metepantles, lo que produce nuestra tierra, lo que se levanta para decorar y hacer diversos platillos, eso es lo que se muestra y es lo que queremos mostrar al mundo en sus diferentes manifestaciones. En este encuentro participaron 20 restaurantes y haciendas que ofrecieron una gran variedad de platillos, desde los más tradicionales hasta exóticos, que han tenido una buena aceptación en el mercado nacional e internacional. Aquí en Tlaxcala se da mucho lo que son los chinecuires, los gusanos de maguey, también están los chapulines, hay unos orgánicos que se alimentan de alfalfa y ya en otras partes también están las hormigas chicatanas, los chamoes, incluso igual llegamos a veces a tener algunos alacrancillos. Los comensales quedaron más que satisfechos por los verdaderos manjares que degustaron. Voy a comer una sopita de champiñones tradicional y un filete en salsa de huitlacocha. Bueno, me dieron pechuga, me dijeron que tenía un poquito de pulque, entonces eso resalta demasiado lo que es Tlaxcala, el muy típico, empanadas, arroz con esquite y carne de res. Son comidas que cotidianamente no consumimos. Exactamente, sí, es muy difícil también que en casa lo podamos realizar, entonces la verdad es que se me hacen unos platillos exquisitos. La ganadora del concurso MasterChef México 2017, Honorina Arroyo, le dio realce a la muestra y resaltó la importancia de organizar estos encuentros que enaltecen la comida tlaxcalteca. Me da muchísimo gusto que estos eventos que hace el gobernador, porque me da mucho realce a la comida tlaxcalteca y la gente la emoción, el gusto de traerla. ¿Usted qué trajo este día en la muestra? Traje caldo de sopa de malva, mole con pollo y unos tlaxcales que hicimos y los trajimos con mucho gusto. Los postres desfilaron por igual, dulce de pera, de calabaza, higos y camote, además de otros más elaborados, como mousse de hormiga chikatana. Por otro lado, Tlaxcala es único estado en registro, con registro importante de cocineras tradicionales. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Turismo Federal, la gastronomía es uno de los elementos más importantes que genera derrama económica en los centros de visita, pues significa un 30% del total de los recursos. Así lo señaló María Angélica González Arabia, directora general de Normalización y Calidad Regulatoria Turística. La gastronomía que es lo que tiene, tiene una riqueza en donde el 30% del gasto de un turista se va a la gastronomía, entonces hay que saber aprovecharlo. Y el hecho de poder apoyarlo, financiarlo, difundirlo, promocionarlo, hay que hacerlo a través de profesionales y ellas pues se dedican a hacer lo que ellas se dedican a hacer. Por otro lado, el secretario fue con las distintas instancias financieras y se desarrollaron una serie de créditos que están vigentes, que se llama Mejora tu Hotel y tienen otros directamente relacionados con las cocineras, exactamente lo que estaba pidiendo ya existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acercarse. Señaló que con el reconocimiento como cocineras tradicionales se dignifica el trabajo que realizan estas mujeres para enaltecer el nombre de Tlaxcala. ¿De qué forma nosotros podemos potenciar el hecho de que tengamos cocineras tradicionales que son tesoros vivientes, dignificando lo que hacen, reconociéndoles lo que hacen y este fue el motivo. Y Tlaxcala respondió maravillosamente bien e inscribió a todas sus cocineras tradicionales. Uno de esos temas es saber que existen y quiénes son y la otra es que además los involucren en estos esfuerzos que son a nivel nacional. Con estas acciones se contribuye al objetivo que tiene el Día Nacional de la Gastronomía que se celebra este 16 de noviembre. En más de la información relacionada a este tema, reconoce Turismo Federal a cocineras tradicionales de Zacatelco. Al contar con la gastronomía de Zacatelco con diversos antecedentes que han sido impulsados por los tres órdenes de gobierno y en el marco del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, la Secretaría de Turismo Federal reconoció el trabajo, promoción, difusión y salvaguarda de la cocina tradicional de Adriana Rocío y Angélica Tecocoazzi Romero, quienes elaboran el agua de barranco, también conocido como cacao. Así como a Domitila Sánchez e Inés Tabaco Sánchez, quienes se dedican a elaborar helado artesanal y a Maribel Carreto Lima, quien se dedica a la elaboración del tradicional pan de fiesta. Alta el reconocimiento entregado a las cocineras, el gobierno municipal enfatizó que en que continuará realizando acciones para impulsar la cocina de Zacatelco con la intención de posicionarse como destino gastronómico reconocido. En otro de los temas de la zona sur del recién estado de Tlaxcala, aseguran militares camionetas y 10 mil litros de combustible en Nativitas y Nanaca Mirpa. Los recorridos y patrullajes hechos la madrugada de este viernes por personal de la 23 Zona Militar permitieron el aseguramiento de más de 10 mil litros de combustible de aparente procedencia ilegal y cuatro camionetas usadas para su traslado, siendo en San Mateo Ayécac comunidad perteneciente al municipio de Nativitas, donde los militares hallaron abandonados sobre un camino de terracería dos camionetas tipo van color blanco que transportaban contenedores con capacidad para mil litros, uno vacío y distribuidos entre dos de ellos aproximadamente, mil ochocientos litros de diésel, mientras que la segunda unidad transportaba dos contenedores con 900 litros de hidrocarburo cada uno. En otra acción, en inmediaciones del municipio de Nanaca Mirpa, los elementos castrenses encontraron dos camionetas de carga, una camioneta de carga, perdón, color azul de 3.5 toneladas con placas del Estado de México y otra unidad similar, color blanca, con reporte de robo que en conjunto trasladaban ocho mil litros de combustible, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En más de la información, choque entre particular y presunta unidad huachicolera provoca la muerte de una mujer. Este miércoles, sobre la carretera de la comunidad de Guadalupe-Las Dalia, cerca del Trochero, en el municipio de Santa Rita, Clahuapan, una camioneta chocó contra un automóvil tipo sur de color gris, provocando que la mujer que conducía el vehículo perdiera la vida casi de manera instantánea, mientras que el chofer de la camioneta, que presuntamente trasladaba contenedores con combustible ilícito, logró darse a la fuga, dejando abandonada su unidad. Ante los hechos, pobladores exigieron al Estado que se redoble la seguridad para evitar la presencia de los huachicoleros en el municipio y, sobre todo, dentro de lo que es aquella región. En otro de los temas, aparece Narcomanta en Puente de Texmelucan, firmada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este viernes, varias narcomantas con las siglas del Cártel de Jalisco Nueva Generación fueron colocadas en puentes de diversos municipios del Estado, entre ellos San Martín Texmelucan, en donde se pudo observar, pendiendo de uno de los puentes de acceso al municipio, muy cerca de la estación de bomberos, y en la cual los firmantes acusan al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, de ser el responsable de los asesinatos de mujeres en el Estado de Veracruz y del homicidio de la hija de la diputada federal por Morena, Carmen Medel, quien fuera asesinada en un gimnasio en Ciudad Mendoza hace unos días. Al respecto, el comisario de seguridad de Texmelucan, Carlos Cárdenas Ramírez, aceptó la aparición de la mante en el municipio, sin embargo, calificó de intrescendente los hechos al resaltar que no se lanza amenaza alguna contra el municipio ni contra el Estado, pues también aparecieron en San Pedro y San Andrés Cholula, además de la capital, así como en otros estados. Y ya para ir finalizando con nuestra información, dentro de la región clasca, la Texmelucan, reactivan cobro con parquímetros en Texmelucan. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, informó que a partir de este jueves 15 de noviembre inició el cobro de parquímetros, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar multas realizando el pago correspondiente entre los horarios de 9 a 20 horas, de lunes a sábado, mientras que los que se hagan acreedores a una multa, ésta deberá cubrirla en el Complejo Cultural Texmelucanse con un plazo máximo de tres días y, en el caso de no acudir, pasados tres días deberán ir a las instalaciones de tránsito municipal para el trámite correspondiente y poder recuperar la placa de su vehículo. Así, la información dentro de lo que es la parte de la región clasca, la Texmelucan, y que le presentamos aquí cada tercer día dentro de este espacio de Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en Calle Aquileserdán, número 19, segundo barrio, en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907. Silva, estudio de belleza y uñas.